¡Suscríbete! 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 ¡Hacetra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuaki! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los pasan! ¡No! ¡¡Al empel! ¡Gracias! 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 Te voy a pedir, doctor, que se van a ir para atrás por razón de todo. Lo que sea es que le hacen un aplauso. ¡Gracias! ¡No! ¡Nunca podés caer! ¡No te vas a poner! ¡No te vas a poner! ¡Estás terminado! ¡Estás terminado! ¡Ven a ir a ir a la divisora! ¡Ven a ir a la divisora! ¡Ven a ir a la divisora! ¡Atento! ¡Encaroní la inicial! ¡Dijalo! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Azul! 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 ¡Azul o Juevin! ¡Bien de izquierda! ¡Bien Amarillo! ¡El Leandro! ¡Bien Leandro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Claro pero si estamos atrás del alambre... ¿Quién quiere quitar? ¡Ale, ale! Con el Philly y Carolina... ¡Ale, ale, ale! ¡Puede que salga la prisión! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Agua! ¿Y ese también? ¿Todo? ¿Todo? ¡No, no! ¡Tame agua! ¡Voy! 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 ¡Aquí! ¿Querés? ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Nada! ¿Y si le iba a pasar algo a Federico? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Muchachos! ¡No! 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 No! ¡Vamos a recuperar esta! ¡Vamos a recuperar esta! ¡Vamos a recuperar esta! ¡Vamos a recuperar esta! ¡Dale, dale, dale! ¡Habilito! ¡Para el tiro! ¡Baja el otro, va el otro! ¡Estoy, estoy! ¡Buenísimas! 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 ¡Dale, dale! ¡Regular, regular! ¡Barrera, barrera, barrera! ¡Solver! ¡Ganos, ganos! ¡Vamos, listos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡¿Estás botado?! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Salde! 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 ¡Salde azul! ¡Salde azul! ¡Bueno, ahí va! ¡Bien, Nero! ¡Bien, Nero! ¡Bien, Nero! A ver, acá ya está! ¡Alcarte el suelo! ¡Salde! ¡Salde Leo! ¡Que no se baile! ¡Que no se baile! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Bien, Nero, vienes, dale, ¿estás bien? ¡Ale! Ahora ponemos una torre acá. Acá la segunda. Sí, foto. Sí. Ahora la traemos, ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa, Juan? Solo en el medio. Juan, ¿cómo lo pasé? Bien rápido. Bien rápido, Nicolás. Bien rápido, Nicolás. Dale, dale Santi, eh. Dale vos, Santi. ¡Santi, dale! ¡Ocalde! ¡Ocalde! ¡Ven, Santi, por ahí! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ey, Omar! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca! ¡Vení! 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 ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó a Luglia! 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 ¿Qué es lo que tenés? ¡Dejá a llorar! ¡Llegó la... se olvidó que era lo que tenés! ¡Viene a un lado! ¡Viene a un lado! ¡Chino! ¡Bien! ¡Bien! Decime el tiempo, por favor. Quienes ganado. Con fin de un lado. Gracias. El estanteador. 12 a 3. 12 a 3. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mzosos minutos, vamos! ¡Oh, unas 12. Tuviste razón , desde el primer lugar , ¡está bien! ¡Ya varios... ¡Bien! ¡Sin penal! 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 ¿Cómo es el campeador? ¿Cómo es el campeón? 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 ¡Ale, dale! ¡A correr! ¡A correr! ¡Corrá, cerrá, cerrá! ¡Azul, izquierda, azul! ¡No salen! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ven, es listo! ¡Listo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lito! ¡Bien! ¡Miren, señor! ¡Livo a 5! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¿Cuántos llegan? ¡Seis! ¡Bien! ¡Dale, Eusegura en esta! ¡Dale! ¡Bien! 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 Cerrá negro, cerrá negro, cerrá negro. ¡Vamos arriba, Venti! ¡Ven! 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 ¡Pico minutos, muy prolijo! ¡Ven! ¡Muchas de brazo! ¡Muchas de brazo, cerraco! ¡Dale! ¡Dale, eh! ¡Un caso al caso! ¡Dale, dale! ¡Estamos planos, estamos planos! ¡Estamos planos, estamos planos! ¡Dale, que nos comemos, dale! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiene, adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atruma escuchar! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Bien! Gracias- ¡A�! ¡Bien! Ahora tomemos aire, f Hung! ¡ Yea, Juaname! ¡Wonado! ¡ Molly, Lucas! ¡Bien, muchachos! ¡Dale, dale! ¡Bien! Bien fe, bien fe. ¡Suscríbete! 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 ¡Agotá! ¡Eso! ¡Batea! 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 ¿Quien hace? ¡Bien, brazo! ¡Bien, manía! ¡Bien! ¡Está perfecto! ¡Como ese allá! ¡Te abrí un montón de culones! ¡No, no, no! ¡Te lo primero que hago es! ¡Bien! ¡Alan! ¿Lo marcaste? ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Esa! ¡Casi partía! ¡Le vi todas las intenciones! ¡Todas las intenciones! ¡Se mordió! ¡Se mordió! ¡Se mordió! ¡Se mordió! ¡Joder! ¡Ese es el boludo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Sobó! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, dale, dale! ¡Síchense, fíchense. ¡Más juntito! ¡Golchi! ¡Diegos! ¡Sí, gos! ¡Bien! . . . . . . . Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Ahí está el Ramírez. ¡Gracias! 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 Ahora... Alan. A la revuelta... ¡Gracias! ¡Alo! Señor... ¡Señor! ¡Fer... ¡Fer... ¡Gol! ¡Gol! ¡Muchas gracias, cabezón! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Más adelantado! ¡Ay! ¿Por qué? ¡La defensa! ¡La defensa! ¡La defensa! ¡Tarjeta! No sé ni qué hizo, pero no es verdad Por las dudas ¡Vamos! 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 ¡Vamos Julito! —¡Bien patricio, Bernal! —¡Bien patricio, Pien patricio!!! —¡Bien patricio, past activists, patricio!!! —¡Bien pelado! —¡Al weď me had a piñe economic! ¡Sale! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dali Chagua! ¡No, no le pidaní! ¡Dale cuando... ¡20 de 10, puede ser… ¡20 de 10. ¡Bachi! ¡Bachi, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, nunca, dale! ¡Dale, nunca, dale! ¡Dale, nunca, dale! ¡Dale, nunca, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale, Bachi! Bien, Modi, tremendo. ¡Bien, Gordo, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Listo, Nico, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dejemos hacer penales, por favor! ¡Vamos! 17 minutos quedan. ¿De abajo o dos? 3. ¡Vamos! 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 ¡No te convencieron! ¡No te convencieron! ¡No te convencieron! ¡Ya! ¿Quién gana? ¡La pelota, enano! ¡Eh! ¡Bien, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Bien, Julio! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.